Bienvenidos a Misiones Online TV, nuestra página de la historia. Hoy, con una visita de lujo realmente, va a estar presentando su nuevo libro aquí en Posadas, en un rato nada más, y nosotros lo tenemos en nuestros estudios, a Felipe Piña, que viene con su libro sobre Mariano Moreno, La vida por la patria. Felipe, bienvenido, un placer tenerte. Un placer, un gusto. Muy bien. Bueno, un libro muy interesante que habla de un personaje muy interesante, al que vos un poco lo explicás en el libro, siempre se le han endilgado o achacado proyectos, afirmaciones, teorías que por ahí no tuvo, y se le han negado otras que sí tuvo. Es un personaje un poco tergiversado en la historia. Y justamente tratado, me parece, porque efectivamente el plan de operaciones, hablar de la representación de los hacendados como la Biblia del neoliberalismo, cuando no lo es, así que creo que sí, es un personaje que está bueno leerlo, y a mí me preocupó mucho en el libro poner contexto, ¿no? O sea, de dónde sale todo este pensamiento, por eso casi la mitad del libro es la biblioteca, lo que él pensaba, cómo se forma este muchachito que vivió nada más que 32 años. Claro, y además que tiene una, digamos, no era miembro de la elite, no pertenecía a las familias acaudaladas de la región, sino que tuvo que ir haciendo su formación profesional y su formación intelectual un poco en forma autodidacta y consiguiendo apoyos en las distintas etapas de su vida. Sí, claramente, ¿no? Porque por eso va a estudiar a Chuquisaca, va a estudiar como sostén de la familia, va a estudiar para cura, termina siendo abogado. Y bueno, claramente sí, esta es la diferencia con Milgrano, por ejemplo, que puede ir a estudiar a Salamanca, a Valladolid, a Oviedo, y él estudia en Chuquisaca, que era una gran universidad de todas maneras. Sí, donde se formaron varios personajes que podríamos decir más progresistas dentro del ámbito revolucionario, ¿crees que hay algo ahí, esa cuestión de formarse en Chuquisaca, de entrar en contacto con todo el mundo andino, con otra cultura? Primero hay una semillita jesuítica interesante, y después está todo ese mundo andino revolucionario de Tupac Amaru, Tupac Catari, que la verdad que no había pasado mucho tiempo, apenas 20 años, ¿no? En términos históricos estaba muy vivo todavía, toda esa rebelión aplastada, sofocada, violentamente. Y bueno, creo que evidentemente tiene algo, porque por ahí pasó Castelli, por ahí pasó Montiagudo, que fue protagonista de la famosa rebelión del 25 de mayo del 9, que será luego el gran morenista, el más morenista de los morenistas, Bernardo Montiagudo. Inclusive cuando uno ve lo que fue la rebelión de Tupac Amaru, hay consignas, un programa político que termina siendo muy similar en cierta medida con lo que fue el programa político de la revolución de mayo, ¿no? Esa idea de la libertad, la igualdad, el buen gobierno, ¿no? Exactamente, creo que hay mucho de eso y evidentemente eso estaba presente, por supuesto que no necesariamente en la universidad, en los corrillos, en los cafés de estudiantes, en las conversaciones, en las lecturas que se hacían por abajo. Bueno, Mariano fue un afortunado porque cayó a la casa de terrazas, que tenía 6.000 volúmenes de libros prohibidos, que tuvo el buen Tino, este obispo, de no quemarlos y no guardárselos en esa biblioteca. Y la verdad que ahí jugó el azar un poco, ¿no? Porque podía haber caído de aquel lado y cayó en esa casa, a esa biblioteca, donde estaba todo, todo lo prohibido de los pensadores de la revolución. Cuando hablamos de libros prohibidos, realmente eran prohibidos, no se podían, no había autorización para leerlos. Sí, ya requisaban los barcos. Yo ahí pongo el decreto de Carlos IV de requisito de barcos, donde no se podía entrar nada, papeles, periódicos, libros. Así que era un tesoro eso que estaba ahí, que él puede tomar contacto con Bolné, con Rousseau, con Tesquielos, con Tractualistas, los tipos que ponían claramente en duda el principio de monarquía divina, ¿no? Que era, bueno, muy revolucionario para ese momento. Claro, claro. Después, bueno, Moreno se recibe en teología y en leyes, va a Buenos Aires y empieza una etapa dificultosa, que es la de insertarse laboralmente, y él logra insertarse en dos ámbitos que parecían, digamos, contradictorios, que eran la audiencia y el cabildo, como las dos instituciones que competían entre sí, y él termina asesorando a las dos al mismo tiempo. A las dos y con una clientela bastante importante en Buenos Aires, a la vez que atendía casos que nadie quería atender, de viudas que no cobraban su pensión, de afroargentinos que no le daban su ascenso al ejército. El abogado de los indefensos. El abogado de los indefensos, digo ahí, y también de grandes comerciantes, de comerciantes ingleses, lo cual le da también una lectura a la realidad distinta, le permite hacer este trabajo a la representación de los hacendados, que es muy interesante, donde tiene mucho que ver Manuel Belgrano. Evidentemente uno ve la pluma, emerge la pluma Belgrano, las citas de Filangueri, de Adam Smith, que están muy presentes en ese texto. Uno cuando compara los personajes revolucionarios, hay algunos como que actúan revolucionariamente, o que tienen una idea de revolución desde un temprano momento. En el caso de Moreno es como que él se va haciendo de a poco y se va incorporando a este sector más revolucionario. ¿Es un poco así? Sí, es un poco así. Incluso yo creo que ahí hay un pacto de tenerlo guardado, porque por supuesto que no va a ser nadie desconocido a quien van a nombrar secretario de Guerra y Gobierno de la Junta. Era un personaje que estaba en un segundo plano, probablemente por el lado de Belgrano y Castelli, me parece a mí, teniéndolo guardado para darle un lugar protagónico absolutamente en la Junta, donde había un presidente bastante anodino, como Saavedra, un tipo políticamente no demasiado interesado, o no muy informado. Claro, pero con el poder de las armas. Con el poder de las armas. Por eso termina de presidente. Exactamente. O sea, su poder se basaba básicamente en ser representantes de todo terrateniente, que lo era, y el sector militar, nada más y nada menos. Si tuviéramos que resumir lo que fue la gestión de Moreno como secretario de Guerra y Gobierno de esa primera Junta, ¿cómo lo podríamos definir? Yo creo que hay una gran obra social, digamos, en cuanto a, por ejemplo, la fijación del salario docente, la jubilación docente, la dignificación de los indígenas, que también se transmite a las dos misiones militares, la de Castelli y la de Belgrano, la cuestión de la educación pública, el fomento de la biblioteca pública, la educación entendida en sentido amplio en la Gaceta, que es un diario tremendamente didáctico, que le transmite a la gente de una manera de divulgación el contrato social de Rousseau, sabiendo que mucha gente no podía leer, y haciéndole leer en los domingos en las iglesias o en los cuarteles, que era una forma de llegar a la mayoría de la población. Eso es muy interesante. Una didáctica de la revolución, ¿no? Totalmente, porque quizá un revolucionario en los papeles se conformaba con publicar, y acá la preocupación es que la gente llegara a la gente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, o iban al cuartel o iban a la iglesia. Ahí los abarcaba. Ese ámbito no es que no podía escapar. Abarcaba todo, ¿no? Un gran amplificador de lo que era un diario para analfabetos, porque la mayoría de los bosporteños eran analfabetos. Ahora, hay un poco con Moreno, yo lo pienso también a veces con Belgrano, cuando hablamos del Día de la Bandera, esto de Moreno como, bueno, el Día del Periodista, la Gaceta, como que se lo reduce a ese hecho, que es muy importante, como vos decías, pero que no es el único, ¿no? Para nada, ni siquiera el más importante. Hay un mecanismo ahí de... De especialización. Claro. Así será Belgrano, el creador de la bandera, y Moreno la Gaceta, y nada más. Y San Martín cruzó los Andes, ¿no? Y Sarmiento escribió el Facundo. Y creo que es una cuestión que tiene que ver con asociar la historia a la educación primaria, donde el niño no debe enterarse de los conflictos. Entonces se cree que la historia debe seguir siendo narrada de esa manera. Primero que el niño está más que en condiciones de enterarse del conflicto y de entender, por lo menos el niño del 2017, absolutamente en condiciones, pero sigue escolarizándose la historia, ¿no? Hay una narrativa histórica que sigue pensando que si hay conflicto no es historia, ya es política. Claro. Y es política, por supuesto. Claro, claro. La política es la historia. No contar el conflicto también es política. Obviamente. Negar el conflicto es una gran decisión política, evidentemente. Hay una parte, digamos, que lo corre un poco a Moreno de su visión política, que es su relación con su mujer, Guadalupe Cuenca, que vos lo contás en el libro también, y cómo esa mujer soporta todo lo que viene después, luego de la expulsión de Moreno del gobierno y su muerte en Altamar. Es tremendo. La verdad que es un tema muy conmovedor. Primero, una mujer extraordinaria, ¿no? Porque pensemos, una chica muy jovencita que tenía esa visión política, porque las cartas están claramente divididas en dos. Una pasional declaración de amor permanente, de evidentemente un amor correspondido, porque ese reclamo tiene que ver con una costumbre de amarse que está en el texto. ¿Qué le está pidiendo ella? Lo que ella tenía, ¿no? Lo que perdió. Entonces hay un amor muy particular ahí. Y por otro lado, una información precisa de lo político al detalle. O sea, qué está pasando con el sabedrismo, cómo está siendo encarcelado sus compañeros, cómo está siendo perseguida ella y su entorno, cómo le pide, por favor, que la saque de acá, porque no soporta este clima opresivo. Cómo el 25 de mayo del 11, Saavedra prohíbe las mueras al rey y las vivas a la patria, dice, ¿no? O sea, tremendo. O sea, que además tiene un claro compromiso político esta mujer, ¿no? A Moreno ratificar lo que venís diciendo hace mucho tiempo, en el mito es uno, esto de que fue envenenado en la alta mar. Sí, porque probablemente puede ser culposo o doloso el homicidio, pero el capitán no puede ignorar que ese antiemético en proporciones fuertes es un veneno, ¿no? Y se daba con gotitas en agua eso, y acá le da medio frasco. Y en el momento que está solo, cuando no está ni su hermano ni su secretario, cuando se empieza a descomponer, se niega ir a Río, que estaba muy cerca de Río Janeiro, a pocas millas, cuando se muere se niega a hacer la autopsia, luego desaparece, este George Stephenson desaparece de la historia, lo arrastré por todos lados, hasta más, desapareció. Entonces, bueno, hay algo muy raro. Muchos indicios. Muy raro todo eso, más el traje de viuda que le mandan a Guadalupe, bueno, declaraciones que cuenta Guadalupe, lo que dice ahí. Agrelo dijo que no vas a volver a beber el agua del Río de la Plata, ¿no? O sea, bueno, muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Felipe, ¿qué significa esto de poder venir con este ciclo Primavera-Planeta, esto de poder venir al interior a presentar tus trabajos, estar en contacto con el público? Bueno, para mí siempre es un placer recorrer el país. Yo no hablo de interior porque creo que somos todo lo mismo y justamente, bueno, es una provincia que quiero mucho, que vos sabés que hicimos un trabajo muy lindo acá. Aprendí a conocerla de manos de historiadores de acá como vos y otros tantos que empecé a conocer a Andresito y a personajes maravillosos que tienen misiones. Así que es una tierra que quiero mucho y particularmente me encanta estar acá, ¿no? Bueno, Felipe, muchas gracias y gracias por acompañarnos en este espacio. Por favor, un gusto. Bueno, fue Felipe Piña que viene a presentar su libro sobre Mariano Moreno en otra página de la historia, aquí, en Misiones Online TV.